Muy buenas noches tengan todos, queridos amigos, los saluda Mauricio Pérez, conductor del programa de radio Semillas para la Vida, y para mí es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, en esta emisión especial, es esta una emisión diferente, una emisión que tiene como propósito pasar un rato contigo, quizás tomarnos juntos una taza de café, y al mismo tiempo reflexionar juntos, conversar acerca de un evento único, un evento extraordinario que ha tenido lugar esta tarde, un evento en el que el Papa Francisco generosamente ha tenido a bien dispensarnos su bendición Urbi et Orbi, podríamos decir que la bendición Urbi et Orbi es la bendición más importante que tenemos en la Iglesia Católica, es la bendición que solamente puede impartir un Papa, y que usualmente la imparte en tres ocasiones, la imparte cuando acaba de ser electo, cuando sale por primera vez al balcón central, de hecho originalmente, bueno no originalmente, pero la costumbre todavía a principios del siglo pasado, quizás la primera mitad del siglo pasado, era que tras la fumata blanca en la que era elegido un Papa, el Papa salía al balcón para que la gente lo conociera, pero lo que hacía el Papa era impartir la bendición después de ser presentado y ya. Ahora, fue hasta tiempos más recientes que los Papas comenzaron a pronunciar un discurso de introducción antes de impartir su bendición. Las otras dos ocasiones en que se imparte esta bendición son Navidad y el Domingo de Pascua, es una bendición que se suele impartir desde el balcón central de la Plaza de San Pedro, y que es una bendición que tiene por nombre Urbi et Orbi, porque el Papa, como Obispo de Roma y como Obispo de toda la Iglesia, imparte esta bendición para la ciudad, para la Urbi y para todo el mundo, para el Orbi. Es la razón por la que se llama Urbi et Orbi, es la bendición para la ciudad y para el mundo entero. Una bendición que el Papa imparte al impartirla para el mundo entero, no solamente para los católicos, sino que también es una bendición que va dirigida a todas aquellas personas de buena voluntad que estén abiertas a acoger la bendición de Dios. Y es una bendición que es válida para las personas que vean la transmisión de la bendición, no solamente para quienes están presentes en la Plaza de San Pedro, sino que es una bendición que reciben también quienes son testigos de la misma a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea la radio, ya sea la televisión, ahora por supuesto ya sea la Internet. Y resulta único el hecho de que el Papa haya querido dar una bendición Urbi et Orbi extraordinaria. Ya nos estamos acercando a la Semana Santa y el Domingo de Pascua, por supuesto que el Papa impartirá su bendición Urbi et Orbi, la tradicional de Pascua, y esa la transmitirá por supuesto desde el Balcón Central. Pero en esta ocasión el Papa ha querido de todas maneras dar una bendición a todo el mundo y también a la ciudad de Roma debido a esta pandemia del coronavirus que nos ha venido poniendo en jaque, que nos tiene en alto riesgo, que se ha llevado ya a muchas personas, que ha puesto a prueba la interesa de muchos, que nos ha confrontado con nuestras limitaciones, que nos ha dejado ver de cerca ese recordatorio que recibimos el miércoles de ceniza, que en efecto polvo somos y al polvo hemos de volver. Es una pandemia que ha puesto a prueba el nivel de resistencia de diferentes países, su nivel de organización, la capacidad de toma de decisiones de sus líderes o de sus cabezas o de sus gobernantes. Es una situación que ha forzado a muchos a tomar decisiones que no hubieran querido tomar, decisiones que se llevan de paso. El bienestar de muchas personas a costa, bueno no a costa, sino a fin de poner a salvo lo más importante que es su vida, pues cuántos negocios no han ya cerrado y han tenido que despedir a muchísimas personas que ahora no tienen una fuente de ingresos y que últimamente no dejan de estar en riesgo de ser contagiadas, aunque claro con un riesgo mucho menor al estar en sus casas que si estuvieran encerradas. En fin, que en medio de esta situación tan angustiante muchas veces, que definitivamente nos hace tanto daño, es que el Papa ha querido darnos esta bendición, Urbi et Torbi, y consideré que sería oportuno que tuviéramos este momento de encuentro para reflexionar un poco juntos. Y lo que yo quisiera es que, si ustedes así lo desean, porque después pido opiniones y muy pocos se animan a contestar, pero si quisieran ustedes compartir qué representó para ustedes esta bendición, cuál fue el momento, si alguien quisiera escribir algún momento que le haya llamado la atención, alguna escena que lo haya cimbrado, algunas palabras, ya sea de la humilía que pronunció el Papa o del Evangelio que se leyó antes, o de las oraciones de las letanías que se rezaron, o de la misma bendición, seguramente que si estás aquí es porque fuiste testigo de ese momento, y seguramente que de alguna forma o de algunas formas incidió en tu fe, tocó tu corazón, puede ser que haya cimbrado tu espíritu hasta lo más profundo, puede ser que te haya hecho derramar una lágrima o dos, en fin, entonces aquí estoy viendo, vamos a ver, como les digo, esta es una charla interactiva, no es en sí una transmisión de parte mía, esta vez quise que hiciéramos un ejercicio diferente, aparte también entendiendo que la mayoría de ustedes están al igual que yo encerrados en casa, así que pues dije, bueno, ¿por qué no nos tomamos un café todos juntos y así conversamos sobre este tema? Voy a empezar a ver los comentarios que me están dejando y ojalá que alguien ya se haya animado a compartir la primera impresión para a partir de ahí, pues comenzar juntos a interactuar y a compartir, ¿verdad? Aquí Cecilia nos dice, gracias por estar presente ante tan gran acontecimiento para iluminar lo sucedido hoy, pues no, bueno, te agradezco Cecilia, eres muy generosa con tu comentario, en realidad, pues no, 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 mi intención no es dar luz ante nada, sino más bien reflexionar sobre algunos puntos y una vez que ustedes me compartan lo que a ustedes les ha llamado la atención, por supuesto que yo voy a compartir algunas ideas que a mí también me, pues se me quedaron grabadas en la mente y se me quedaron fijas en el corazón, ¿verdad? Adriana, gracias a Dios que va mejorando, pues te lo agradezco Adriana, así la verdad es que no estoy bien, yo quería hacer una emisión tan pronto terminar a la bendición, llevo ya tres días pues bastante enfermo, por eso es que he tenido que suspender nuestro ejercicio nocturno de la lectura del Viacrucis de todos los hombres, por eso es que esta semana no hubo lamentablemente nuestro ejercicio en el que hacemos los miércoles un estudio minucioso y un ejercicio de oración con el salmo del domingo anterior, pues esta semana ya se perdió esa oportunidad y pues sí he estado enfermo, pero les digo este era un evento lo suficientemente importante como para, como para no hacer algo, entonces por eso quise al menos hacer aquí esta, esta charla con ustedes, pero te agradezco Adriana tus buenos, tus buenos pensamientos. Vamos a ver quién más escribe Lidi. A todos de diferentes maneras nos marcó este momento ciertamente histórico, cada momento de esta bendición extraordinaria contenía la fuerza de nuestra fe, el evangelio meditado, que puedo decir, la parte final de la homilía fue la que más tocó mi corazón. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo, mas tú Señor no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio porque tú nos cuidas. Mi corazón estaba en todo momento en una mezcla agridulce de gozo en el Señor, pero de tristeza por estar lejos del Santísimo Sacramento, anhelando con el alma estar a sus pies. Mi corazón se desbordó y no pude evitar expresarlo entre lágrimas al ver esta imagen, la bendición del Santísimo Sacramento desde Roma. Mi corazón y mi ser se quebraron al escuchar la fuerza de las campanas de San Pedro sonando con una fuerza para mí tan grande, haciendo un eco que marcó este momento. Siempre he amado escuchar las campanas de las iglesias, siempre mi corazón se vuelca en una alegría escucharlas. Sintiendo el llamado al alma invitando a la casa del Señor, a nuestras queridas iglesias, yo de manera particular no olvidaré ese estruendo que hizo eco en mi alma. No cabe duda que luego de este tiempo no volveremos, no podemos ser iguales. La fe se avivará y al regresar revestidos por la resurrección que pronto estamos por festejar, el Señor nos concederá amar más, acrecentar nuestra fe y valorar vivirla en comunidad, al igual que la caridad y el servicio como nos lo muestran tantos sacerdotes y religiosas que arriesgan su vida por dar consuelo al pueblo que sufre esta enfermedad. No dejemos de orar por todos aquellos que están expuestos dando su trabajo para detener esta pandemia. Lidia, pues si quieres te presto el micrófono, ya sabes que tú aquí puedes escribir. No, pues fantástica reflexión Lidia, muchísimas gracias por compartirla. Yo creo que el cierre de la humilidad fue realmente muy fuerte, precisamente por esas palabras, verdad, que como terminó el Papa, fue una humilidad. El Papa es un gran homilista, definitivamente es un gran gran homilista y ahora que tenemos la bendición de poder estar con él todos los días en su misa que celebra en Santa Marta, bueno, es que cuánto aprendemos. Yo tengo ya hasta un cuaderno ahí al lado porque cuando veo la misa, aunque estas últimas noches no he podido, igual por estar enfermo, pero las noches anteriores tengo ahí mi cuaderno porque tengo que tomar nota porque siempre hay algo que reflexionar, siempre hay algo que aprende uno de las palabras del Papa. Y esta humilidad, yo me imagino al Papa en su estudio, horas y horas meditando sobre el Evangelio y componiendo esta humilidad que es una obra de arte, verdaderamente ameritaría así desmenuzarla por completo, así como hacemos con el Evangelio y con los Salmos en Pasión por el Evangelio y en nuestros ejercicios cuaresmales. Pero no es el propósito de esto. Pude haber hecho eso, pero no. Les digo, quise que fuera algo más interactivo, más una charla de viernes por la tarde, aquí todos encerrados, cada uno desde su casa. Pero sí, Lidy, me llamó la atención ver cómo el Papa tenía un estribillo en su homilía, que era recurrente precisamente y que era una interpelación continua de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Eso el Papa lo dijo varias veces, incluso cuando estaba a punto de salir aquí al aire, estaba tratando de contar cuántas veces en la homilía el Papa repetía estas palabras de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Una, dos, tres veces lo repitió, ¿verdad? Y mira que ese tres veces quizás lo repitió más, pero alcanzo yo a ver tres veces que repitió esa frase, ¿verdad? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? No, hay otra, ya encontré otra. Por lo menos cuatro veces que el Papa terminó así la homilía, precisamente como bien subraya Lidy, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo, es la verdad, es la verdad. Ese evangelio tan hermoso, ¿verdad? Que se leyó del evangelio según San Marcos, ese evangelio de la tempestad. Esa tempestad en la que Jesús tranquilamente se recuesta y se toma una siesta, se queda quizás arrullado ahí por las aguas, se queda dormido y se viene la tormenta y los apóstoles están vueltos locos seguramente con el oleaje, con el viento, su barca seguramente ya estaba haciendo agua y unos tratando de sacar el agua y quizás Pedro nos imaginamos a Pedro como timonel de la barca, sino a quien más tratando de enderezarla y sintiendo cómo se les podía volcar en cualquier momento y viendo a Jesús plácidamente durmiendo como si nada pasara hasta que recurren a él. Fíjate que es muy interesante eso. Ellos hicieron su esfuerzo sin molestar a Jesús, pero llegó un momento en que no pudieron y pensaron que ante esa situación el único que podía hacer algo, no sabían qué, pero sí sabían que podía hacer algo. Creo que esa es una reflexión importante de ese evangelio. Ellos no sabían qué podía hacer Jesús, pero sabían que algo podía hacer y por eso lo despertaron. Y cuando se despierta Jesús dice, bueno, pues ¿por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe? ¿O qué les pasa? Y ya hace que las aguas se aquieten. Y estamos atravesando un momento muy similar. Estamos navegando en medio de una tormenta y para mí fue muy hermoso esta tarde. Y no solamente esta tarde, sino así como fue el miércoles que rezamos, porque el Papa nos pidió que nos llenamos a la oración, que pidiera que rezáramos el Padre Nuestro, ¿te acuerdas? Así como está celebrando las misas ahora para todo el mundo desde la capilla en Santa Marta. Yo veo aquí precisamente al Vicario de Cristo, al sucesor de San Pedro, a quien se le ha confiado el timón de la barca de San Pedro, que es la iglesia, justamente navegando sobre estas aguas tempestuosas en las que estamos atravesando todos. Y para mí fue uno de los momentos conmovedores cuando el Papa se acercó después de su homilía, se acercó primero, rezó con la Virgen, después rezó ante el Cristo. En un momento te hablaré del Cristo porque para mí eso fue de lo más poderoso de este día. Cuando se acercó con el Cristo y rezaba ante él y se acercó al final y le besó a uno de sus pies crucificados, yo ahí veía eso precisamente, al sucesor de San Pedro navegando, bueno, más bien llevando el timón de una barca que se sacude violentamente bajo esta tormenta y haciendo todo lo que esté en su mano porque esa barca no se hunda y recurriendo como los apóstoles al maestro para despertarlo. Para mí eso fue sumamente poderoso, fue una experiencia muy conmovedora precisamente y también fue muy simbólico para mí cómo en la ciudad del Vaticano se estaba cayendo el cielo, se estaba cayendo el cielo y te dejo esto porque quiero reflexionar de eso un poco más adelante, pero me gustaría ver qué más nos han compartido aquí nuestros amigos que están aquí. Vamos a ver, ¿quién más escribe? Angélica nos cuenta que en todas las ceremonias estuvo muy conmovida. Pau nos dice, no tengas miedo, aún no tienes fe y la hora joven, el Cristo, la historia del Cristo ante otra pandemia. Claus nos dice, la humilidad fue muy reconfortante para mí, llenó de esperanza y paz para seguir confiando en Dios ya que Él es nuestro soporte, nuestra luz en este camino rocoso que nos toca vivir. Fue un momento hermoso. Sí, definitivamente que qué bonito que tengamos un evento como este porque ciertamente tenía el propósito de que sintiéramos la bendición de Dios, para que sintiéramos su presencia en nuestras vidas y de esa manera no perdamos la esperanza y no perdamos tampoco la calma. Entonces eventos como este tienen ese propósito precisamente, que no perdamos la fe, que no perdamos la fe y ahí vemos precisamente al sucesor de Pedro, ahora con sus manos al timón de la barca de Pedro, que es la iglesia, haciendo todo lo que esté en su mano para que su iglesia no se hunda. ¿Y cómo nos vamos a hundir si perdemos la fe? La única manera en que la iglesia se puede hundir es si la iglesia pierde la fe. ¿De qué otra forma? Ni siquiera muriendo, ni siquiera muriendo, porque muriendo vamos al cielo. Lo único que puede hundir la barca de Pedro es que los navegantes y los que van de pasajeros pierdan la fe. Así que el Papa hace todo esto, la misa diaria y vamos a rezar el miércoles y voy a dar la bendición urbietorbia extraordinaria. ¿Para qué? Para que no perdamos la fe, para que sintamos que Dios está presente. Porque ¿de qué otra manera recuperamos la fe o la acrecentamos cuando se nos debilita? Solamente siendo conscientes de que sí, que Dios está presente. Entonces todo esto el Papa lo hace para que sintamos una y otra vez y de todas las maneras posibles la presencia de Dios en nuestras vidas y así es que no perdamos la fe. Porque insisto, es la única forma en que nosotros nos podríamos hundir como iglesia y eso sería verdaderamente terrible. Sería verdaderamente terrible. Sin embargo hay que recordar que Jesús mismo prometió y se lo prometió a Pedro mismo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. De modo que, vamos, no pasa nada. Lo prometió Jesús. Habrá quien pierda la fe ante una situación como esta, pero no va a ganar el diablo ni va a ganar el infierno. No va a ganar. Eso lo prometió Jesús, lo garantizó. Lo garantizó. Entonces tenemos que tener una certeza plena de que así va a suceder. Una certeza total de que así va a suceder porque lo prometió Cristo Jesús. Después Patty nos dice, mi corazón se llenó de gozo y mi espíritu de la misericordia de Dios. Derramé algunas lágrimas de la gran emoción. Qué bueno, Patty. Qué bueno. Realmente cuando yo creo que hay un momento en que las lágrimas mismas se vuelven oración. Sobre todo las lágrimas que se derraman por amor bien se pueden convertir en oración. Y aprovecho para, y no es el propósito de esta emisión, no es anunciar libros, pero pues ya que estamos en estas, recuerda, creo, si te lo comparto es porque considero que es un excelente auxilio espiritual. Oraciones para una gotita de agua. Ya sabes, este libro que contiene todas las oraciones con las que cerramos pasión por el Evangelio. Todas esas oraciones que he compuesto para terminar cada análisis bíblico que hacemos del Evangelio. A fin de cuentas es de lo que habla este libro, de oraciones que están hechas de lágrimas o de gotitas de agua que escurren de nuestros ojos por amor. Por amor a Dios y que toda lágrima que es derramada por amor a Dios se convierte en una oración. Y yo creo que de la misma manera todas las lágrimas que se alcanzaron a derramar esta tarde era porque se sentía la presencia de Dios. Y cuando se siente la presencia de Dios en nuestras vidas nos sobrecoge de una forma que precisamente nos hace derramar esas lágrimas que son gotas o esas gotas que son lágrimas de amor. Entonces, pues sí, qué bueno que ojalá no hayan sido lágrimas de tristeza para nadie de ustedes porque no tendría por qué haber sido así. Era un momento de encuentro con el Señor y era un momento en el que a fin de cuentas Él va a derramar su bendición sobre nosotros. Pero también yo pensé en ese cielo que se caía esta tarde allá en la plaza de San Pedro. Decía, bueno, es que en un día como hoy, qué simbólico. Y ahí yo pensaba, ¿cómo Dios no nos deja de hablar? Fíjate, para mí esa fue una reflexión ya compartiendo de mis reflexiones personales. Yo reflexionaba cuando veía el cielo caerse sobre la plaza de San Pedro. ¿Cómo es que Dios no nos deja de hablar? Se expresa de formas que nosotros podamos percibir, entender. No solamente con el oído, sino incluso con todos nuestros sentidos. Y yo lo que esta tarde vi en Roma era al cielo mismo llorar. Fue lo que yo vi al cielo llorar. Al cielo llorar sobre la plaza de San Pedro, donde estaba el Papa, donde estaba Cristo crucificado mismo, donde estaba su Madre Santísima, la salud del pueblo romano a la que el Papa se encomendó. Y a fin de cuentas, sobre toda la iglesia, que simbólicamente estaba presente ahí en San Pedro junto con el Papa. Entonces para mí ver al cielo llover tan fuerte era una forma de decir o de entenderlo como hasta el cielo está llorando. Y cómo es que en un momento como hoy, en el que estamos ahí presentes, el mundo está llorando y nuestras lágrimas precisamente caen del cielo que llora. Y así es que con el llanto de todos encabezados por el Papa, nos ponemos en presencia del Maestro para despertarlo y decirle, despierta Maestro que nuestra barca se hunde y sin ti no podemos. Y bueno, Jesús se despierta y nos dice, pues que no tienen fe. Y la respuesta, fíjate, esa interpelación constante que el Papa nos fue haciendo, que también para mí fue muy simbólica, porque recuerda que el Papa es el vicario de Cristo. Entonces a través de esta humilidad, era Cristo que nos hablaba, Cristo que nos hablaba a través de las palabras del Papa. Y esa interpelación no la hacía el Papa, sino que él la hacía como vicario de Cristo. Entonces era Cristo que nos interpelaba una y otra vez en esa humilidad, con esas palabras del Evangelio. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y date cuenta cómo nos interpela una y otra y otra vez, hasta que cómo concluye el Papa la humilidad. Fíjate qué bonito cómo el Papa ejerciendo aquí su ministerio sacerdotal. Es que es fabuloso realmente analizar todo esto desde el punto de vista de la fe es fascinante, porque el Papa es un sacerdote, ¿no? Y la función del sacerdote es doble. Por un lado, la función del sacerdote es representar a Dios ante su pueblo, pero la otra función del sacerdote es representar a su pueblo ante Dios. Entonces, a lo largo de toda la humilidad, vemos aquí cómo el Papa representa a Cristo como su vicario, hablándonos, interpelándonos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Pero ¿cómo termina el Papa? Después de tanto cuestionamiento, de tanta interpelación, ¿cómo termina el Papa ahora? Representando a su pueblo ante Dios. Y es entonces que le dice, nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo, y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas. O sea, como que es una forma muy elegante, muy cariñosa de decirle a Jesús, pues sí, maestro, nos morimos de miedo, ¿y qué? Por eso te estamos despertando, porque nos morimos de miedo. Sí, ¿y qué? Sí, nos estamos muriendo de miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra fe no es perfecta, así que despierta y sácanos de esta, porque tú sí puedes y nosotros ya no nos está alcanzando la fe. ¿Te das cuenta? O sea, toda esa interpelación que, claro, tiene el propósito de que nos cuestionemos en dónde estamos parados en nuestra fe, pero que al final nos reconocemos y nos reconocemos como iglesia. Claro que sí, sí tenemos fe, pero no es suficiente, Señor. Entonces ya haz tú algo, porque nosotros ya no podemos. Haz tú algo, despierta, tú toma el timón, haz lo que tengas que hacer, pero haz algo, porque nuestra fe ya no está alcanzando, pero sí creemos, sí que creemos y por eso te despertamos. No será suficiente, pero tan creemos que por eso te despertamos. Dices que nos falta, pues sí nos falta, no estás viendo que nos falta, así que haz algo. Es un encuentro con Dios muy personal, muy real, muy real el encuentro del pueblo con Dios, el que se vivió esta tarde ahí en San Pedro y también por eso es que yo quería que nos quedáramos aquí un rato esta tarde precisamente rumiando juntos acerca de las palabras del Papa y acerca de lo que ha representado y significado esta bendición extraordinaria para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué más vemos por aquí que nos dicen. Vamos a ver aquí qué otros comentarios. Para mí ver al Santo Padre de espalda con la custodia en la mano y la plaza vacía me recordó cómo se habrá sentido Jesús cuando se veía solo y aún así nunca dio marcha atrás. Vaya, mira, por eso quería hacer este ejercicio, porque cada quien ve algo distinto y entre todos podemos enriquecernos. Eso yo no lo tuve en cuenta, Cecilia, gracias por compartirlo. Lo que a mí me llamó la atención fue ver al Papa con la custodia que apenas podía. ¿Cómo pesan esas custodias? Pesan muchísimo y el Papa apenas podía, iba tambaleándose, pero no se doblaba, aunque se iba tambaleando con el peso ya cuando, después de que dio la bendición, que yo lo veo todas las noches cuando veo la misa en vivo del Papa y da la bendición solemne con el Santísimo. Yo lo veo el esfuerzo que hace porque pesan mucho esas custodias. Y bueno, ahora después de que caminó y dio la bendición y venía de regreso, yo lo veía que apenas podía, ¿verdad? Entonces yo veía precisamente al vicario de Cristo apenas pudiendo, pero sin doblarse. Y creo que esto se complementa con lo que nos dice Cecilia, ¿verdad? De que no dio nunca marcha atrás. Y ahí veíamos, por un lado veíamos al vicario, al sucesor de San Pedro, a este que representa ya toda la iglesia, que encabeza toda la iglesia, tambaleándose, pero sin dar marcha atrás. Y pero también al vicario de Cristo, que representa a un Cristo que también, aunque va tambaleándose como ya cuando Jesús en su viacrucis iba a llegar al Calvario, iba tambaleándose, pero no dio un paso atrás, no se detuvo. Llegó a hacer lo que tenía que hacer. Elena nos cuenta que para ella ver al Santo Padre caminar frente a la plaza de San Pedro, un día lluvioso y solitario, un poco cansado y tristeza en su rostro, llegar a los pies de nuestro Señor, no pude evitar sentir un dolor muy grande y que mis ojos se llenaran de lágrimas. Sí, definitivamente fue un momento conmovedor. Millie, solo el amor de Dios sana. No tengas miedo, que te mejores. Mauricio, gracias. Millie, gracias por tus buenos deseos. Lourdes nos dice, siempre me ha llamado la atención de esta lectura que el Señor duerme entre tanta agitación. Así estamos hoy con poca fe en momentos duros. Me encantó como nos invita el Papa a cargar nuestra cruz y olvidarnos de nuestros egoísmos para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Sí, realmente si este tiempo de prueba, porque es un momento de prueba, sí. Bueno, es que si este tiempo de prueba en verdad no nos cambia, yo no sé entonces qué más va a tener que hacer el Señor. O sea, si esto no nos cambia, yo no sé qué más va a tener que hacer el Señor. Porque esto está representando muy duro realmente para la abrumadora mayoría, porque también resulta tan desesperante a veces ver a tanta gente tan cínica, que como si no estuviera pasando nada, que parece que no tuvieran miedo, se creen muy temerarios de que a mí no va a pasar nada porque tengo mucha autoridad, porque tengo mucho poder. Y peor todavía, gente con el cinismo suficiente para tener empleados que pudiendo trabajar en sus casas no se nos permiten y prefieren tenerlos ahí poniéndolos en riesgo a ellos y a sus familias. Entonces es una situación que a muchos nos preocupa, que a muchos nos tiene reflexionando sobre lo que está pasando, pero que también en medio de esta situación vemos el cinismo de mucha gente con autoridad, con poder, no sólo a niveles de gobiernos de un país, sino también a niveles locales, a niveles, bueno, a niveles hasta de escuelas católicas, déjame decirte, a niveles hasta de escuelas católicas, donde se fuerza a los maestros a dar clases en línea desde las instalaciones de la escuela, simplemente porque a sus directivos no les da la gana dejarlos ir a protegerse, dar las clases en línea desde sus casas. Hay cosas tan absurdas, pero lo peor, las situaciones peores siempre sacan a relucir lo mejor de unos y lo peor de otros. Siempre, eso es una regla de la vida. Ofelia nos dice, qué bueno que yo estaba mejorcito, gracias a Dios, y a mí me llenó demasiado la bendición con el Santísimo, al igual que a la vez sentía nostalgia al ver al Papa Francisco y ver la plaza vacía. Muchas gracias, Ofelia, por tu comentario acerca de mi salud. Y sí, verdad, que después de estar acostumbrados a ver la plaza de San Pedro siempre llena de gente, verla vacía resulta algo único y resulta al mismo tiempo desolador, resulta desolador. Cuando uno está en la plaza de San Pedro, a mí me ha tocado verla llena y vacía. O sea, estar en la plaza llena y estar en la plaza vacía. Es muy interesante, porque cuando está llena se percibe un murmullo así, como que te envuelve un murmullo constante, constante. De día es eso. Y cuando me ha tocado estar con la plaza vacía ha sido de madrugada, antes de entrar a poder celebrar la Santa Misa. Y de madrugada que está vacía es un silencio envolvente también. Es una experiencia muy interesante, porque no se oye nada más que las dos fuentes que están ahí, que es lo que se oye, el agua de las fuentes caer. Esas no dejan de escucharse nunca. Pero bueno, es de madrugada, todavía no abren. Pero de día siempre hay mucha gente. Entonces verla de día y vacía es desolador, realmente es desolador. Sí que provoca esto en nostalgia. Muriel, qué gusto verte. Mauricio, Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo. A mí también me da mucho gusto, Muriel, verte aquí conectada. Dale un abrazo, por favor, a Paco. Ceci, si en el Evangelio, cómo se dirige... Sí, en el Evangelio, cómo se dirige a nosotros en esta situación que está pasando, ya que a nosotros, igual que a los apóstoles, tenemos miedo, a pesar de que Dios está con nosotros. Nuestra fe es muy débil. Mira, realmente, Ceci, es que Jesús vino a estar en medio de nosotros. Es el Emanuel, es el Dios con nosotros. No quiso quedarse en el cielo y viéndonos a nosotros aquí abajo. Quiso ser uno de nosotros. Quiso ser uno más y vivir en medio de nosotros. Y las diferentes situaciones que Jesús vive en el Evangelio, precisamente son todas las situaciones que nosotros atravesamos en algún momento de nuestra vida, ya sea de manera personal, o ya sea de manera colectiva. Es algo que no falla. Sabes que en el caso de la barca, pues precisamente representa todas esas situaciones como ahora en que nos morimos de miedo, incluso cuando lo tenemos ahí presente con nosotros. Claro, en el caso de la barca, pues sabemos que se quedó dormido, ¿no? Pero fíjate cómo hay veces que sentimos como que se hubiera quedado dormido, porque rezamos y rezamos y rezamos y parece que no nos escucha. No será entonces que a lo mejor se quedó dormido y si se quedó dormido es porque sabe que no va a pasar nada. Ah, pero cómo sentimos nosotros cuando sentimos que está, pero no está, que está, pero no nos hace caso. Puede ser porque está dormido. En este sentido de la barca, entonces esa es una situación que representa precisamente justo lo que estamos viviendo, como iglesia a nivel personal, pero también como iglesia en este momento. No hay un pasaje del evangelio mejor que represente la situación que atravesamos en este momento que es la barca cuando, cuando está en medio de la tormenta. Marta. Hola Marta, mi queridísima Marta. Dice, vamos en la misma barca. Eso me hizo sentir parte viva de nuestra iglesia. O sea que tú también, Marta, viste la relación entre entre la barca y la iglesia, ¿verdad? Y el Papa, pues ahí como timonel. Vamos en la misma barca. Eso me hizo sentir parte viva de nuestra iglesia, miembro del mismo cuerpo. Parte del problema y también parte de la solución. El Santo Padre con la custodia en las manos fue el momento más fuerte para mí. Parecía que estaba solo frente a la plaza y no. Él estaba frente a mí, mirándome de frente y diciendo, no tengas miedo. Me siento más fortalecida y confiada después de este momento de unión plena en el Señor. Gracias, Mauricio. Dios te lleve de sus manos siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Lidy, parece que son cinco veces las que en su homilía se menciona el estribillo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Bueno, gracias, Lidy, por contarles en lo que yo he explicado por acá. Minuto de fe y esperanza, el amor de Dios sana, con suela, protege y fortalece. Klaus dice, al igual que Lidy, el momento de la bendición del Santísimo Sacramento junto con el sonido de las campanas fue algo muy conmovedor. Yo lo sentí como si Dios nos estuviera diciendo, no teman, confíen que Dios se ha abandonado. ¿Sabes que eso también yo lo pensé? No, 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 no necesariamente por las campanas, pero lo que sí pensé yo a lo largo de todo lo que sucedió, ¿verdad? Era precisamente como es que en medio de esta situación que nos está representando a la mayoría este encierro, y no solamente este encierro, sino que desde antes del encierro ha representado el no tener ya acceso a la santa misa y en consecuencia el no tener acceso a la comunión, ¿verdad? Hay personas que opinan con esto, que Dios se nos está apartando, que Dios se nos está escondiendo, como para que reaccionemos, ¿verdad? Hay gente que dice, es que Dios está donde lo hemos puesto, lejos de nuestra vida, porque nosotros somos los que lo hemos votado. Y no dudo que haya actitudes por todos lados, incluso quizás personales, que lo alejen de nuestra vida, ¿verdad? O que intenten alejarlo de nuestra vida. Pero lo que sí he podido constatar es como a pesar de todo esto, Él se hace presente. Y se hace presente de una forma muy poderosa y de una forma muy real. Ciertamente no tenemos acceso a la comunión. Y por mucho que hagamos la comunión espiritual, nos quedamos con hambre eucarística. Es la realidad. A no ser que alguien no tenga fe en la presencia real le dará enteramente lo mismo comulgar la hostia que hacer la comunión espiritual. Pero como he explicado ya muchas veces en mis diferentes programas, la comunión espiritual no es lo mismo que la comunión eucarística. Por eso es que no todo el mundo tiene acceso a la comunión eucarística, pero cualquiera puede hacer la comunión espiritual. Piensa, por ejemplo, en las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar, pero quieren estar cerca de Dios y ahora ya tienen una situación complicada porque ya tienen hijos en los dos lugares y no pueden desatender a los nuevos hijos, en fin. Y entonces tratan ellos de acercarse a la iglesia, pero no pueden comulgar. No pueden comulgar porque siguen viviendo en adulterio. Y entonces se les invita a hacer la comunión espiritual, pero no pueden comulgar la comunión eucarística. Esto te lo digo simplemente para que veas que no es lo mismo. No es lo mismo. Y la realidad es que en la comunión eucarística sí establecemos una verdadera comunión con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. La comunión espiritual solamente provoca un acercamiento, pero no provoca esa compenetración con Jesús que sí provoca la comunión. Es por lo que aunque hagamos la comunión espiritual viendo la misa por internet o viendo la misa por televisión, nos quedamos con hambre y con sed. Y con sed. Como dice el salmista, estoy sediento del Dios que da la vida. Entonces, a pesar de todo esto, Jesús está siendo presente de una forma que, o sea, se está siendo presente no para unos cuantos, se está siendo presente para su iglesia de una forma que en la historia del pueblo de Dios no habíamos visto nunca. Y que a nosotros nos está tocando ser protagonistas de esta fase, de este capítulo de la historia del pueblo de Dios. ¿De qué manera se está siendo presente en nuestras vidas? Y no es frivolidad porque pudiera parecerlo, pero se está siendo presente a través de la tecnología. ¿Sí? Y habrá quien diga, es que la tecnología, qué frivolidad. No, señor. Claro que no. Porque en primer lugar, si existe la tecnología, las computadoras, los teléfonos móviles, las redes de computadoras, la internet, todo esto que nos permite comunicarnos es porque Dios mismo dio a sus propios hijos la capacidad de crear y los ha iluminado para que desarrollen estas tecnologías tan fabulosas que hoy nos permiten estar comunicados. Y que aunque estemos aislados, podemos ver a nuestros papás, no solamente hablarlos y escucharlos, podemos verlos. Y eso nos hace sentir más cerca a pesar de los encierros. ¿Verdad? Y a las personas que amamos lo mismo. Podemos estar muy lejos, a kilómetros de distancia, a ciudades de distancia, a continentes de distancia, pero gracias a la tecnología nos vemos y nos sentimos cercanos en estos momentos tan fuertes. Y Cristo mismo se nos hace presente y se nos comunica a través de esta tecnología. Fíjate cómo ahora, y qué bueno que cada vez son más, aunque todavía les falta, ¿eh? Hay algunos que yo no sé qué esperan. Pero cada vez son más los sacerdotes que están transmitiendo sus misas en vivo. Y es que es la cosa más fácil, en la actualidad es la cosa más fácil del mundo. El sacerdote de todas maneras tiene que celebrar la misa todos los días de su vida, con o sin gente. Aunque esté de vacaciones, el sacerdote tiene que celebrar a diario. Nada le cuesta en estos tiempos encender su teléfono y comenzar a transmitir. ¿Y cuántos no lo están haciendo ya? Muchísimos. Pero hay otros que yo no sé qué están esperando. Mis queridos sacerdotes, créanme, se los digo con todo respeto, amor, cariño y también confianza y camaradería. No necesitamos sacerdotes gourmets, no necesitamos sacerdotes atletas, no necesitamos sacerdotes músicos, no necesitamos sacerdotes bailarines, no necesitamos sacerdotes cocineros y no necesitamos sacerdotes galanes, de esos que nada más andan posando ahí con su chamarra de piel. No, no, no. Lo que necesitamos es sacerdotes que nos acerquen a Dios y que nos ayuden a ser santos con su ejemplo personal. Ahora más que nunca, así como usan su teléfono para ponernos dónde están comiendo, qué película vieron, cuántas carreras están corriendo, que todo eso, señores sacerdotes, prendan el teléfono y compartan la misa que están celebrando todos los días. Yo entiendo, a lo mejor hay una capilla en la que no hay señal porque la bóveda lo impide, lo que sea. Si no se puede, no se puede, pero que no sea porque ustedes, amigos sacerdotes, no prendieron su teléfono. Pero lo cierto es que, oye, cuántas misas no hay todos los días, cuántas misas no hay todos los días, por internet, ya hasta uno puede escoger, hoy veo esta, hoy veo la de mi amigo el padre de acá, mañana veo la de este obispo, mañana la de este cardenal que me gusta mucho, en la noche veo la del papa, el domingo voy a la basílica de Guadalupe, ahora el próximo voy a Loreto. Oye, y Dios está siendo presente, ¿te has dado cuenta? A través de la tecnología está entrando a las casas de todo el mundo, está disponible, no se ha ido, no se ha ido, hay un velo que nos impide acercarnos a él, pero él está presente y nos habla y se hace presente y nos bendice. ¿Cómo nos bendijo el padre, el papa hoy? A través de la tecnología, no podíamos estar ahí, pero unos lo oyeron por Radio Vaticana, otros lo oyeron por televisión, otros lo vieron a través de internet, hasta en la página de Semillas para la Vida lo pudiste ver porque puse una página especial para que lo vieras ahí en vivo y hay personas que lo vieron ahí en vivo, lo puse fácil para que la gente que le costaba trabajo buscar dónde estaba, entraba rápido a la página de Semillas para la Vida y ahí lo viera. Entonces por todos lados se hace presente y la misa del papa diario que no tenía, ¿te das cuenta cómo más que nunca la iglesia tiene la cercanía con el papa? Nunca en la historia habíamos tenido la cercanía con el papa que estamos teniendo en este preciso momento y no digo con el papa Francisco, digo con el papa en general como vicario de Cristo, como sucesor de San Pedro. El papa Pablo VI empezó a viajar y hizo unos cuantos viajecitos, luego Juan Pablo II ya no se diga el recorrer hasta donde la vida le alcanzó, luego el papa Benedicto pues le siguió en esa misma tónica, después llega el papa Francisco y también va aquí y allá y allá, pero el papa Francisco le está tocando vivir toda esta época de la internet, toda esta época de las redes sociales y está aquí presente, está aquí presente. Entonces, fíjate, en estos momentos de zozobra, podemos ver al papa, escucharlo, aprender de él, recibir su bendición todos los días. Nunca en la historia del pueblo de Dios habíamos tenido esta cercanía en todo el mundo, desde cualquier rincón, con el papa como la que estamos teniendo en este tiempo presente. ¿Te das cuenta? Y a nosotros nos está tocando ser los protagonistas de este episodio de la historia del pueblo de Dios. Eso, claro, es horrible que tengamos que estar así, es horrible tener que ver misa por internet, deberíamos estar viendo la visa en vivo en la iglesia. Pero oye, nos está tocando ser partícipes de este momento y eso en cierta forma, aunque sea un momento trágico, no deja de ser emocionante. Para mí es emocionante, para mí es emocionante porque a mí me gusta ser protagonista del pueblo de Dios, no me gusta ser de los que se quedan viendo la vida pasar y viendo la película pasar. No debería ser así, a mí me gusta ser protagonista, ser de los que están ahí, ser de los que salen en la película, no de los que se sientan a verla, que no significa que me guste a mí ser el estrella, no, no, no. Aquí es siempre, siempre atrás de la cruz, siempre atrás de la cruz. Pero vamos, somos del pueblo de Dios para vivirla, no para quedarnos contemplando. Pero te das cuenta de eso, o sea, creo que esto que te estoy diciendo a lo mejor no lo habías pensado, pero me parece a mí muy, muy revelador, ¿verdad? Y vemos claramente cómo en medio de esta tragedia Dios no se ha apartado, Él está presente, bien presente, bien presente a través de todo esto, ¿verdad? También está bien presente a través de tantos sacerdotes que ahora se salen a la calle y que van ahí con una, con una custodia y que van llevando el Santísimo por todos lados y el que ve en helicóptero y el que va caminando. Ayer sí vi algo que por favor, ojalá no vuelva a suceder, por el riesgo que tiene. La intención definitivamente es buena, pero se necesita, es el Señor al que llevan en manos. Ayer alguien estaba transmitiendo en vivo, no sé si está por aquí, eso no se hace, señores. En una pick-up amarraron unas tablas atrás y ahí amarraron una custodia y llevan al Santísimo. Iban filmando ahí con un teléfono por atrás en vivo, pasando por calles llenas de baches y de piedras y la pick-up se sacudía y brincaba y atrás la custodia iba agitándose. Se les puede caer, es el Señor. Es mejor que el sacerdote vaya como debe, o sea, es Cristo, o sea, tampoco se trata de pasarse de audaces. No se pasen de audaces, por favor, es el Señor. La intención es buena, pero la prudencia nunca la debemos perder bajo ningún motivo, razón ni circunstancia. Pero vamos, estos sacerdotes que llevan la custodia, que llevan al Santísimo Sacramento por las calles, otra forma como como Cristo se va haciendo presente y va caminando por las calles para que la gente sienta su presencia, para que lo vea presente, para que sienta su bendición al pasar. Entonces, date cuenta, no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Vamos a ver acá. Unos sacerdotes están rezando la liturgia de las horas con nosotros también, o meditando una hora santa también para acompañarnos. Mira, gracias a las redes sociales. Bueno, es que ahora, bueno, es que hasta los retiros espirituales, estaba viendo que el arzobispo de Monterrey y sus obispos auxiliares ahora están dirigiendo, esta semana han estado dirigiendo los retiros, los ejercicios pares males por internet, ¿verdad? Entonces, te digo, gracias a la tecnología, Dios está siendo presente de una forma que nunca no había hecho, ¿verdad? O sea, se hizo presente a través de patriarcas, a través de profetas, a través de los salmos, a través de los apóstoles, en fin. Ahora, ahora se está haciendo presente a través de la tecnología. Qué curioso, qué curioso, ¿no? Ese es el canal, porque a fin de cuentas, bueno, es a través, ciertamente, de todos los sacerdotes que siguen, que siguen haciendo su trabajo ahora detrás de una cámara. Pero, bueno, a mí me parece esto verdaderamente maravilloso, ¿no? Que nos toca vivir esto. Bienvenidos al siglo XXI, mis queridos amigos. Varias semanas antes escuchaba y leía a gente criticar el tomar la comunión en la mano. Ah, y yo les dije, y yo les dije, ¿verdad? No sean escrupulosos. ¿Qué prefieres? Comulgar en la mano, y tú que sabes los riesgos, hacerlo bien y hacerlo con sumo cuidado y reverencia, ¿qué prefieres? Comulgar con la mano y ofrecerle al Señor tu incomodidad de tener que hacerlo así, o ni siquiera poder, como nos está pasando a muchos. Porque les va a pasar, les va a pasar, y no me creían, no me creían. Ah, ¿verdad? Y no me digan ahora que no prefiera, bueno, mira, mejor no entremos en eso, porque va a haber gente que dice, pues yo prefiero que no tengamos misa, tener que comulgar con la mano. Ay, pues, pues no, ¿eh? No es, no es así. A ver, vamos a ver. Hoy día estamos viviendo eso. En esta cuarentena hay más tiempo para acercarnos a Dios, pero no tenemos la libertad de ir a la iglesia. Solo le puedo decir a Dios que nos mantenga bajo su divina protección y nos permita recuperar el tiempo perdido sin Él. Muy bien, Ra. Vamos a ver otra acá. Cecilia, otra cosa que me tocó mucho fue ver al Santo Padre besar los pies de Jesús, igual que a mí, y darme cuenta de que el profeta, que él profesa su amor, darme cuenta que él profesa su amor tal cual lo hacemos nosotros. Sí, como nosotros igual le damos un beso, un ósculo, se llama, no se llama beso, se llama, es un beso, pero se llama litúrgicamente ósculo. Que es un ósculo, un beso litúrgico. Ese ósculo que le damos a los santos o que le damos a Jesús, pues sí, fue lo que hizo el Papa, ¿verdad? Entonces, ahí alguien ya me recuerdo lo que estaba leyendo. Aquí está. Besar los pies de Jesús y darme cuenta de que el profeta su amor tal cual lo hacemos nosotros. Los signos y gestos tienen vida y mensaje profundo. La humildad de besar los pies y entregarse al servicio de todos nosotros, de nuestro Papa, es el mismo, es el mismo de Jesús y a su pueblo. Gracias, Cecilia. Lili, me da gusto verlo, se ve bien, gracias a Dios. Pues hay, aquí lo sé esconder bien, Lili. Espero, espero seguir así, pero gracias. Rosario, sentí un encuentro vivo y eficaz con Dios. Después de la bendición pude experimentar una paz que días antes no sentía. Estaba muy angustiada, desesperada, triste. Y después de esto, la paz llegó a mi corazón. También vi al Papa triste, muy conmovido, pero con una gran fe, capaz de irradiarla al mundo entero. Es bueno verlo, señor Mauricio, que siga mejorando. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Sí, qué bueno que fue un momento de encuentro con el Señor. Estos eventos del Papa que son de oración, no son un programa de televisión, ¿verdad? Y lógicamente, yo estoy seguro, Rosario, igual que los demás, que este momento fue un momento de encuentro con el Señor, es porque les puedo asegurar, les puedo asegurar que seguramente estaban de pie con el Evangelio, estaban de rodillas adorando al Santísimo, estaban con mucha devoción y reverencia, recibiendo la bendición solemne que dio el Papa con el Santísimo. Y lógicamente que eso hace que se vuelva una experiencia de Dios, que Dios se sienta, que se perciba su presencia, ¿verdad? Porque claro, si estabas en la cama con el teléfono acá viendo todo esto, olvídalo, es muy difícil así, ¿no? Y es por lo que yo les digo, ahora que estamos viendo la Santa Misa, que la tenemos que seguir a través de televisión o de internet, tienen que hacerlo como se debe, como si estuvieran en la iglesia, hay que participar activamente, entonces dispongan bien donde van a verla, que no haya tiradero alrededor, que sea un lugar digno, que si es alrededor de la televisión limpien, que quede todo digno, acomoden sillas como si estuvieran en la iglesia y pónganse de pie, hínquense, hagan los cantos, todo como si estuvieran ahí tal cual, ¿verdad? Bien vestidos, no en pijama, no al mismo tiempo cocinando y voy a la cocina a moverle a la sopa, no, 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 o sea, hagan todo como si estuvieran en la misa, esa es la manera de hacerlo, de otra manera, hay tantos distractores que si de por sí no es lo mismo seguirlo por televisión que estar en persona en la iglesia, pues mientras más distractores caseros tengamos, va a ser más difícil que sea un momento de encuentro con el Señor, y además es un momento de encuentro con el Señor, entonces hay que hacerlo con dignidad, no en pijama y no porque estoy en la casa ya no me arreglo, no, no, y mucho menos, mucho menos en cama con el teléfono acá, por favor, no. Pues bien, vamos a leer un último comentario, después voy a leer ya un reconozco, un comentario mío, de Óscar, último comentario, me estremeció ver al Santo Padre también cansado, pero con una humildad cargó su dolor y cansancio para orar por sus ovejas, sí, a mí me pesa también ver al Papa pues cada vez más debilitado, verdad, por su edad y por su enfermedad, su artritis en la rodilla, cómo me pesó verlo, después de que pronunció la humilía subir los peldaños hasta el nártex de la catedral de la basílica donde tenían el altar dispuesto y que no podía, verdad, que tenía que ser auxiliado por su ceremoniero, por Monseñor Guido Marini, que lo sostenía del codo porque pues a él le costaba trabajo, a veces que la gente juzga con tanta dureza al Papa y está nada más viéndolo así como para, qué feo, que haya gente que tome al Papa nada más como blanco de sus críticas y de, no sé, o sea, toda la frustración personal que tienen la vuelca en alguien y cogen al Papa como blanco para ese tipo de cosas, entonces por ejemplo hay gente que dice, oh, el Papa consagró y no hizo la genuflexión, pues es que el Papa tiene ese problema de la artritis en la rodilla, entonces si hace la genuflexión el problema es que después levantarse es muy difícil, es casi imposible sin ayuda y además es súper doloroso, sí lo vemos muchas veces rezando rosarios y cosas así de rodillas largo rato, pero hacer esas genuflexiones después de la consagración le resulta muy muy difícil precisamente por eso y lo vemos, velo como suben las escaleras y entiéndelo, por favor, o sea, quiere al Papa, no salgan con ese tipo de juicios, sin saber y nada más a la ligera y todo eso, entonces a mí me pesa verlo, te digo, me pesó verlo no solamente subiendo esos peldaños con mucho trabajo, sino también verlo como se tambaleaba con el peso de la custodia cuando iba a devolverla para que la colocara nuevamente en el altar, entonces pues sí, el dolor del Papa, pero vemos como el Papa no se dobla, vemos como no se arredra, vemos como con lo difícil que está haciendo, que debe ser también muy difícil para él, porque pues como a fin de cuentas como el sumo pontífice, ver a la iglesia sufriente, es algo que le debe partir el alma constantemente, ver tanta gente y verla ahí en el Vaticano que está en medio de Roma, ver la situación en Italia tan de cerca, pues imagínate cómo le debe también afectar, no solamente los dolores físicos de su edad y de sus enfermedades, sino también, bien, ahora imagínate el Papa que vive a un pulmón literalmente, uno lo tiene despedazado desde hace muchos años, imagínate si al Papa le diera coronavirus, no la libra, ahí sí solamente un milagro lo salvaría, el Papa viviendo solamente con un pulmón, si le da el coronavirus a Dios, entonces tenemos que rezar mucho por el Papa, acuérdate que hace un par de semanas un obispo que estuvo con él de visitas resultó positivo de coronavirus, ya hay cuatro personas en el Vaticano enfermas, entonces hay que rezar también mucho por la protección del Papa para que no se vaya a contagiar, ¿verdad? Rosy, gracias, gracias por tu comentario, gracias por tus buenos deseos, pues miren, yo les comparto aquí rápido alguna reflexión mía, algo que a mí me llamó mucho la atención fue el Cristo, este Cristo hermoso que trajeron desde la iglesia de San Marcelo en Roma, muchas cosas me llamaron la atención del Cristo, la primera, bueno, que es un Cristo hermoso, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, visualmente me gustó mucho, pero fíjate, pensar, no sé cuándo habrán tallado ese Cristo, porque está tallado en madera, no sé cuándo lo habrán tallado, pero saber que la razón por la que se llevó ese Cristo de San Marcelo a la plaza de San Pedro fue porque en 1522, en 1522 hubo una epidemia de peste en Roma y una peregrinación con ese Cristo por las calles milagrosamente eliminó la peste y por eso es que ese Cristo milagroso fue el que se llevó para que el Papa rezara ante ese Cristo milagroso, de la misma manera que en 1522 se le pidió esa misma imagen de Cristo porque erradicara la peste y lo hizo de manera milagrosa, entonces decía, o sea, la antigüedad del Cristo de esa imagen, de 1522, o sea, por siglos ha existido eso y eso me hizo sentir también dos cosas, por un lugar, la presencia perene de Cristo en su iglesia, 1522 ahí está presente bendiciendo a un pueblo azotado por la peste, 2020, o sea, siglos después, la misma imagen del Cristo ahí presente con la iglesia rezándole esa misma imagen y Cristo haciéndose presente a través de la misma imagen a siglos de distancia, te das cuenta, eso habla de la perpetuidad de la iglesia y la bendición que implica y el gozo que implica saber que pertenecemos a la iglesia verdadera, la única iglesia, la auténtica iglesia que fundó Cristo Jesús, te das cuenta, eso a mí me emocionó mucho, ver que este evento nos conecta a 1522, hace siglos, somos parte de la misma iglesia, somos otros pero pertenecemos a la misma iglesia que los de 1522 que pertenecen ellos también a la misma iglesia de los doce primeros junto con Jesús, eso también me emocionó mucho. Otra cosa que me sobrecogió y de ahí me surgió una reflexión sobre otra reflexión, a partir de la primera me brotó otra reflexión. Estaba la intemperie, yo decía, es un Cristo antiquísimo y es de madera, se va a empapar, eso fue lo primero que pensé fue eso. Hasta pensé, pues de menos le hubieran puesto un dintel como para protegerlo. No, 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 estaba ahí y lógicamente con la tormenta quedó empapado. Entonces cuando tomaban los acercamientos a ese Cristo, ya en la parte, pues acercándonos más a la parte final, cuando estábamos rozando las letanías antes de la bendición. Y veía yo al Cristo que, bueno, se le ve del costado como derrama la sangre, ¿verdad? Después de la lanzada, pero también se le veía ya chorreando del agua, de la lluvia que lo tenía empapado. Pues entonces, yo tanto reflexioné de verlo escurriendo. Lo primero que pensaba era, estamos aquí en medio de la tormenta, en la barca, en medio de la tormenta o debajo de la tormenta, pidiéndole que calme las aguas. Pero resulta que los únicos dos que se mojaron aquí, fueron el Papa, su vicario, y Cristo crucificado, el Cristo de San Marcello. Porque todos los demás estábamos cómodamente en nuestra casita, viendo todo esto perfectamente secos, ¿verdad? Quejándonos porque estamos debajo de la tormenta, pero todos perfectamente secos y cómodos, en tanto que el Papa y Cristo fueron los que se empaparon, ¿te das cuenta? Y yo decía, vaya, despertamos a Cristo porque estaba durmiendo y sale, y Él es el que se empapa, mientras todos estamos guarecidos. Para mí eso fue también algo intenso, pensar en eso. Y otra cosa que también me llamó la atención, ya pensando en eso, fue, ¿pero qué no piensan que un Cristo tan antiguo, que es de madera, se puede echar a perder si se empapa? ¿Y qué tal que se echa a perder y se empapa? ¿Qué tal que se echa a perder y se le hincha la madera y queda deforme y ya no queda como antes? Y si se hincha con el agua, si se desgasta al extremo. A fin de cuentas, es una imagen de un Cristo que vino a morir en una cruz, que vino a desgastarse hasta dar la última gota de sangre y de sudor, que vino hasta dar la vida total hasta el último respiro que le quedaba. O sea, Jesús vino a desgastarse al máximo, a desgastarse al extremo, la famosa kenosis, se despojó de su divinidad y se hizo hombre y tomó la condición de un esclavo. Eso vino a desgastarse por amor al hombre, a desgastarse, a desangrarse, a sudar, a dejar todo su aliento, a dejarlo todo, a darlo todo, a despojarse de todo. A eso vino, a dar la vida por amor a nosotros. Entonces, ¿qué más da si ese Cristo quedaba inservible? Si hubiera quedado inservible ese Cristo de San Marcello tan antiguo, no era otra cosa más que una expresión más del servicio amoroso de Cristo que viene a desgastarse al máximo por amor al hombre. Y pensar en eso fue precisamente lo que hizo que no me sintiera solo. Fue eso lo que me hizo sentir la confianza en que por difícil que esté esta situación, no nos ha abandonado ese Cristo, que está dispuesto a darlo todo por nosotros. La frase, el estribillo de la humilidad sigue razonando una y otra vez. ¿Por qué tenéis miedo? Es que aún no tenéis fe. Y la respuesta es personal y cada quien sabrá dar, cada quien la podrá dar. Pero yo me quedo con esa tranquilidad de que pertenecemos a la iglesia de ese Cristo que vino a desgastarse por completo por amor. Que vino a deshacerse de amor. No solo vino a desgastarse por amor, vino a deshacerse por amor. Así como se estaba deshaciendo quizás la pintura sobre la madera de ese Cristo de San Marcello bajo la tormenta de ese cielo que lloraban nuestras lágrimas por encima de la barca de San Pedro cuyo timonel el Papa Francisco le imploraba ese Cristo besando sus pies. Maestro despierta porque te necesitamos. Pues con esto llegamos al final de esta charla. Yo agradezco mucho a todos ustedes que han participado, a los que se han unido para escuchar, a los que se han unido para compartir. Gracias a todos también por sus comentarios, sus buenos deseos. Y bueno, pues no nos queda más que seguir viviendo un día a la vez porque no hay más. Jesús mismo nos dijo también eso en el Evangelio en la ocasión. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué va a pasar mañana? Hay que vivir un día a la vez. Y esto nos está enseñando y nos está forzando a vivir un día a la vez. ¿Cuándo vamos a salir de este encierro? No sabemos. Entonces vivamos un día a la vez porque no sabemos para cuándo. ¿Cuándo vamos a volver a misa? No sabemos. Entonces vivamos un día a la vez. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en casa encerrados con estas personas que a veces nos llevamos bien y a veces salen chispas? Nosotros no sabemos. Así que tomémoslo con calma y vivamos un día a la vez. Esto nos está forzando a aprender a vivir un día a la vez y es la manera más sabia de vivir la vida que Dios nos da. Pues bien, queridos amigos, muchísimas gracias a todos nuevamente. Espero, si sigo como estoy, pues al rato tendremos la lectura de El Viacrucis de Todos los Hombres. Si ya no puedo, pues les agradezco su comprensión y ya lo retomaré en cuanto pueda porque me está costando trabajo. Pero les digo, este era un evento muy, muy, muy importante e histórico como para dejarlo pasar. Tenía que estar aquí con ustedes de alguna forma y pues aquí estamos. Muy bien, pues, si ya no nos vemos esta noche que Dios los llene de bendiciones, ya nos veremos mañana, yo creo, en Pasión por el Evangelio y si no, pues ya nos veremos cuando Dios nos lo permita. Pero ustedes, que Dios los bendiga y no les digo más. Apasiónate por nuestra fe. ¡Gracias!